cómo desarrollar la resiliencia. La vida está llena de altibajos, y a menudo enfrentamos situaciones que nos ponen a prueba y nos hacen sentir abrumados. Pero la resiliencia es la habilidad de superar estas adversidades y recuperarse rápidamente. En este video, te daremos algunos consejos sobre cómo desarrollar la resiliencia. Consejo 1. Aprende a aceptar el cambio. El cambio es inevitable en la vida, y cuanto más aprendamos a aceptarlo, más resistentes nos volveremos. Un ejemplo de esto podría ser cambiar de trabajo o mudarse a una nueva ciudad. En lugar de resistir estos cambios, trata de verlos como oportunidades para crecer y aprender. Un ejercicio que puedes hacer es hacer una lista de los beneficios potenciales que el cambio podría traer a tu vida, ya sea una nueva oportunidad de trabajo o una mudanza a una nueva ciudad. Esto te ayudará a enfocarte en las posibilidades y oportunidades que podrían surgir a partir del cambio, en lugar de sentirte abrumado por lo desconocido. Consejo 2. Desarrolla una mentalidad positiva. Una mentalidad positiva puede marcar la diferencia en cómo afronta situaciones difíciles. En lugar de centrarte en lo negativo, trata de encontrar la lección o el aprendizaje en cada situación. Un ejemplo de esto podría ser ver una ruptura como una oportunidad para centrarte en ti mismo y trabajar en tus metas personales. Un ejercicio que te puede ayudar es visualizar el éxito en tu día a día. Puedes hacerlo cerrando los ojos e imaginando a detalle tus logros y éxitos del día. Consejo 3. Crea una red de apoyo. Nadie puede superar los obstáculos de la vida por sí solo y es importante rodearse de personas que te apoyen y te animen. Cuando te enfrentes a una situación difícil, no dudes en pedir ayuda. Te puedes apoyar en familiares y amigos. Incluso también con ayuda profesional, la terapia es un ejercicio de desarrollo personal. Consejo 4. Aprende a manejar el estrés. El estrés puede afectar negativamente nuestra capacidad para manejar situaciones difíciles. Aprende técnicas para manejar el estrés, como la meditación, el yoga o incluso simplemente tomarse un tiempo para hacer algo que te guste, como leer un libro o dar un paseo. Un ejercicio para disminuir el estrés es contar en reversa hasta que puedas lograr disminuir los pensamientos negativos y calmar tu mente, lo puedes hacer escuchando música clásica o relajante. Consejo 5. Enfócate en lo que puedes controlar. A menudo, las situaciones difíciles pueden hacernos sentir impotentes, pero es importante centrarse en lo que podemos controlar. Esto puede incluir nuestras acciones, pensamientos y emociones. Un ejemplo de esto podría ser centrarse en hacer ejercicio y comer bien para mantener una buena salud mental y física, incluso cuando otras áreas de la vida parezcan fuera de nuestro control. Desarrollar la resiliencia no es algo que suceda de la noche a la mañana, pero con práctica y esfuerzo, podemos aprender a superar los obstáculos de la vida y recuperarnos rápidamente. Utiliza estos consejos y encuentra lo que funciona mejor para ti. Mantente fuerte y sigue adelante. Si te gustó el contenido te invito a suscribirte a mi canal y compartir el contenido. Muchas gracias.